hola hola muy buenos días bueno por acá ahorita solo mi persona no van a ver el grupo verdad sino quedando solo yo voy para la milpa así es que quiero que me acompañen voy a ir a traer unos unos pocos elotes para coserlos pero bueno voy a ver si ya están verdad porque ahorita no voy a mi milpa voy a la milpa el tubiracito voy a hueviar el otro así es que quiero que me acompañen está cerquita por acá nomás no nos vamos a entretener mucho que te vamos no diría yo por ahí se ven o vamos a medir vaya miren ya llegamos ven que rápido yo voy a ver no estoy segura si ya sirve pero voy a vamos a pelar uno para eso son las uñas una queja tira lo mero bruto bien ve miren bien tiernito para comer así cocidito creo que están 10 vamos a aportar un geloto vamos a ver hasta para atrás dice lindo para que vean de que eso no estaba bueno pero quizás no estaba bueno bien pero lo vamos a echar pareja para que vean el tigrecito que no hay tan mala gente decía mi papá es que el que hueve ya elote y deja la mata parada es mal amigo entonces yo no soy mal amigo sino que soy buen amigo entonces yo se lo voy a volar vaya miren voy a pasar al otro tigre esta milpa está de dos meses como con 18 o 20 días por ahí ha sido ya hay elote esta es una milpa que yo mostré cuando estaba pequeñita ya se ve y ya hoy ya está en elote vaya miren mi miguel ahí que no la llevo amarrada no traje no traje algo ni que voy a hablar la milpa y la y la llevo tiene hambre pero no la voy a poder cortar jalo creo que tengo que ir a traer un un cordo porque si la milpa tiene un canuto a ver vamos a echar un poquito de un solo porque se la ha dejado sin comer ya lo está muy largo la agarro allí vamos a echar un poquito no solo para que no me mire que voy con los elotes también dicen que la milpa pita por un pichaje no yo no siento que pico será porque uno ya se acostumbró a lo mejor o así de vez esta no la voy a poder cortar ¿qué cuesta? ¿cómo lo voy a hacer para llevárselo? déjame el guasal a mí a ver si está el zagato pero alzelo vale entonces vámonos yo voy a ir a cocer los elotes yo voy a ir a cocer los elotes si quieren un elotito solo me lo hacen saber ahí en comentarios voy a mostrar también cómo se cuezan los elotes que les echo yo para que queden así bien dulcitos tras que miren solo se corta la mata y a cocerlo entonces obvio van a quedar pues buenos ya cuando los elotes tienen varios días de cortado como que pierden lo dulce ya quedan simples sin sabor y así de verdad pero ahorita vamos en el momento indicado vamos a ir a echar el zagate de un solo ahí le echamos ahí le echamos esto para que coma la pobrecita la llega no lo habían dejado sin comer y eso ahora lo vamos a dejar aquí un poquito porque para cocer los elotes no se necesita de toda la cosa sino que se lleve esa poquita cosa porque así está más ligero fácil es fácil todo proceso media vez uno tenga ganas de hacer las cosas pero si usted se pone dificultando ay que me tengo ganas hombre mejor ni lo haga porque debe entrar la huevonita y dice me miren ya aquí ya llevo los elotes ya solo echarlos a la olla ponemos un pollito y listo sin tanta vuelta vamos a ir a coser nos vemos en la olla entonces como dije nos vemos en la olla ya estamos aquí en la olla ya estamos poniéndolo aquí donde se van a coser aquí ya solo se le vuelan a la puntita los elotes y el huevo en serio necesitamos los pelitos gran barbaridad solo para mi el camarógrafo mi hija estamos ahorita nosotros los mantenemos toda la mañana los demás andan trabajando y ya los tengo entonces yo aquí solo le voy a poner un poquito de sal un poquito de sal y un poquito de azúcar y aquí voy a echar el agua le echo el agua para que después ya el huevo ya lo tengo listo así que lo dejo aquí en el en el juego ya con el azúcar la sal el agua y yo lo voy a tapar lo voy a dejar que hierva y nos miramos en media hora bueno miren después de media hora como les dije ya ya estuvieron miren ya están los elotitos así de que ahora los voy a bajar del juego bueno ya he retirado del juego yo voy a a sacar ahí para que se vayan enfriando porque pues ahorita están súper calientes miren ya aquí ya los tengo ya solo esperando que se heladen y a meterles el diente verdad bueno miren ya están por acá los elotes bien heladitos ya cocidos heladitos bueno solo de meterles el dientito yo yo puedo así con el gusto se puede comer solo con limón y sal bueno yo por acá miren tengo tengo limoncito que lo voy a echar a ver como quedan así quedan bien sabrosos más cuando se hacen asados fíjense asados quedan pues muy buenos miren miren que dulcitos bien rico más con el limoncito buenísimo creo que sí me como todos los que yo corté vean agente que bueno este fue el video que yo les quise compartir del día de ahora muchísimas gracias a todos vean a todos a todos a todos que me ven mis videos muchísimas gracias se les agradece siempre se les agradecerá a ver esto que lleve 5.000 6.000 7.000 8.000 aunque ya había visto no importa siempre a esas 10 personas que me ven en el video yo les agradeceré mucho así es que que bendiciones se me cuidan nos miramos en la próxima saluditos